Yo lo que les quiero decir es esto, quiero reforzar una idea. Nosotros fuimos a una reunión de sindicatos que entendemos que están dirigidos por la burocracia de los sindicatos. Fuimos ahí mismo. Y fuimos a denunciar la situación del movimiento obrero de la cual ellos son responsables. Se lo dijimos en la cara. Por ese motivo duró cuatro horas la reunión. Porque ellos nos contestaron y nosotros les volvimos a contestar. ¿Se entiende? Ellos tuvieron reuniones con otros presidenciables. Massa, no me acuerdo quién Massa. Estolví, Ser Macri. Estolví, Ser Macri. Las reuniones duraron 40 minutos. La nuestra duró cuatro horas porque hablamos al calzón quitado. ¿Qué objetivo teníamos en ir? Que era un hecho público. Mientras estábamos ahí, Jack Clarín estaba informando. El conflicto de las 60 se coló en la Confederación Argentina del Transporte. ¿No queremos que se sepa eso? Queremos que se sepa. Fuimos a que se sepa. No vamos a obviar nada. Ningún paso. Ir a donde tenga que ir. Para que esta lucha termine la victoria como toda la lucha sobrera. Yo les señalé que había estado con los delegados de la CINDA. Porque cuando comenzó el paro, yo estaba en Rosario y ellos se fueron a Rosario. Entonces tuve una reunión con ellos. Defendimos a la CINDA. Nosotros fuimos a defender públicamente esta lucha. El que no fue, fue la UTA. Es importante. La UTA no tuvo la altura moral de mirarnos a nosotros y aguantarse lo que nosotros íbamos a reclamar. Y cuando terminó la reunión, le dijimos a todos, sabiendo cuál iba a ser la respuesta, le dijimos a todos, nos vamos a Constitución. A apoyar a los compañeros de las 60. El que quiera de ustedes venir con nosotros, vamos. Sabíamos que no van a venir. Pero fuimos desafiantes. Porque nosotros estamos orgullosos de la lucha de los compañeros de las 60, que no es de hoy. Que es una lucha muy larga. Quiero dejar esto en claro. Quiero dejar esto en claro porque nuestra conducta va a ser esta inamovible como siempre fue en el pasado. Fuimos con Néstor Correa, perdón, con Néstor Pitrola. Néstor Correa es otro dirigente sindical y se me cruzan las neuronas. Con Néstor Correa, con El Pollo, con mi compañero de lucha política, Juan Carlos Giordano. ¿Y con quién más? Con delegados del transporte. Con un compañero, Carlos Pacheco, de una gran línea, no línea porque tiene como 25 líneas. La empresa Ecotrans y con un compañero de la línea B del Subte. Es decir que fuimos con nuestros compañeros que luchan en el transporte por los derechos de la clase obrera. Muchísimas gracias, compañeros.